¿Cuáles son las perspectivas de República Dominicana? ¿Cuáles son las perspectivas de República Dominicana por segunda vez consecutiva, que es un gran logro, ha podido reunir a todas estas cabezas pensantes del cine iberoamericano, del audiovisual iberoamericano, donde no solamente están los productores presentes, sino que está también la industria en sentido general, tanto la televisiva como la industria cinematográfica de estos 23 países aquí congregados. República Dominicana se siente en extremo honrada en recibirlos a todos y poder llegar a conclusiones que permitan unirnos, que permitan cohesionarnos como industria, en un momento donde lo que se necesita es tener dirección clara y poder llegar a objetivos comunes que enaltezcan nuestra producción cinematográfica. En los últimos días circuló a través de las redes sociales, Luis, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, un artículo que se colgó en una página digital y que criticaba lo que ha sido la producción de cine en la República Dominicana. A mí particularmente me pareció bastante distinto a lo que he visto hasta ahora, porque desde que se aprobó la nueva ley de cine, al contrario, lo que se ha visto es mucha gente tratando de echar hacia adelante la industria local. Y me pareció una crítica muy fuerte, ¿tuviste la oportunidad de leerla? Sí, claro. ¿Cuál es el comienzo? Me pareció desacertada, me pareció una visión parcial, porque en todo análisis que tú creas sobre una industria, primero tienes que estudiarla, analizarla, qué pasos se han dado. Tenemos ocho años trabajando en el ambiente internacional como República Dominicana para poder traer aquí a 80 fantásticos exponentes de la industria. El hecho de que pueda cuestionarse o no la calidad o no de una cinematografía de un país determinado está directamente relacionado con la edad de esa cinematografía. Nosotros tenemos una cinematografía naciente, es decir, tenemos una ley relativamente joven. Y como tal, pues debemos esperar una evolución de lo que estamos haciendo y acoger al mismo tiempo todos estos esfuerzos y verlos hacia futuro. Por ejemplo, tenemos una película como Dólares de Arena, en competencia en los Oscars, en competencia en los José María Forqué, en competencia en los platinos este año. Ya me dirás tú, además de haber estado en los principales festivales tipo A del mundo, si tenemos o no tenemos una cinematografía que se observa con ojos diferentes. La Comisión Dominicana de Selección Fílmica, que lleva por su cuarto año, ha enviado consistentemente obras cinematográficas a Óscar Ejigoya, próximamente también a los premios Ariel de México. Entonces creo que nos estamos posicionando, colocándonos, y no podemos generalizar con discursos poco profundos lo que es la complejidad de un sistema cinematográfico nacional e iberoamericano. Te hice la consulta porque sé que estás empapado sobre el tema. Aparte de eso, lo que veremos acá en el foro es para volver un poco a lo que nos ocupa durante varios días acá en el Hotel Hilton. El señor Adrián Solar me comentaba sobre el tema del negocio, de cómo la industria audiovisual iberoamericana definitivamente podía hacer negocios. ¿En la República Dominicana se están haciendo buenos negocios a través del cine o sientes que esto también debe seguirse fortaleciendo? De la mano con la producción están otros agentes. Esos otros agentes son los exhibidores y son los distribuidores. En mi opinión, tenemos una ventana de exhibición mucho más amplia que en otros países. Sin embargo, pienso que debemos fortalecer el tema de distribución. Distribución tanto global como regional como por país. Mientras vayamos avanzando en ese sentido, ya veremos que nuestra cinematografía de repente estará desde el continente asiático hasta África, Burkina Faso, donde quieras. Entonces, en Burkina Faso, naturalmente lo conozco. Y han venido colegas y amigos acá. Pues yo pienso que sí, tenemos que reforzar cosas como en todo negocio. Es una evolución constante, continua. Y pienso que debemos reforzar la distribución de manera inmediata. Y una de las razones del foro, precisamente, es cómo tener vías colaborativas, tanto de Estado como de empresa privada, y también de inversionistas que de alguna manera u otra ven el cine como otra compuerta más para ser exitosos en sus negocios. Esto es comercio, es estética, es calidad, y eso es lo que andamos buscando en la República Dominicana. Un trío bueno. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros, como siempre, encantados de tenerte acá con nosotros en Damo de Cine. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está pasando, pendientes ustedes también de nuestra página, www.festivaldecineglobal.org. Seguimos. Festival de Cine Global Dominicano